ya tiene mucho tiempo que mi hermana me regaló esta planta de hierbabuena y pues la tenía en un lugar donde no se quiso dar estaba bien seca incluso hasta dudé que se diera un día le dije a mi esposo cámbiame esta maceta allá donde le va a dar un poquito más la sombrita pues la verdad que si a veces uno se desespera porque uno quiere ver las cosas así allá pero donde yo tenía la maceta le pegaba muchísimo el sol y yo creo que por eso no se daba y pues aquí donde la tengo pega parte sol y parte sombra y pues cuando la estaba cortando salía ese olorcito a menta bien sabroso no sé a cuántos de ustedes les gusta el olorcito que suelta la hierbabuena pues como pueden ver ya dejé la maceta bien pelona lista para que se vuelva a reproducir y aquí de este lado ya está lista para venderla no se crean eso insiste pues de cortada la voy a lavar bien lavadita para que se le caiga toda la suciedad ya que la lavé la voy a poner a que se le escurra todo el agua la voy a amarrar y así la voy a poner a secar